Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel Mejor a mí le te merecen Iba a borrar ese rastro a olvidar tu dolor Solo perdido en la calle Perdido en la calle Sintiendo por qué cualquier risa me arrastra a tu dolor Solo porque tú te has ido Quiero perder el sentido Pero ahora te he perdido ese dolor Solo porque tú te has ido Quiero perder el sentido Pero ahora te he perdido ese rastro a olvidar tu dolor Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel Y ahora estoy desesperada, desesperada Pero ahora te he perdido ese rastro a olvidar tu dolor Y ahora estoy desesperada, desesperada Pero ahora te he perdido ese rastro a olvidar tu dolor Mala mujer, mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrizos y por todo mi cuerpo tus ruedas dejé La primera vez que pito ese cuerpo moverse Estaba sonando quemante la fuente Un golpe de su voz empapando en mi frente Me vellaba las uñas, la miraba la gente Estaba en el factule bien alto en el tono Hacía de tránsito el ritmo de la canción Yo estaba en la cabina preparando el show Pero quería bajarme y arrancar la trope Cuando yo rimé en el show Era como pejada dentro de sí Cuando la vi bailando Del correo rejazo y yo era que iba yo Y no me pude contener Y ahora yo estoy llorando y ella bailando balanque Lo que eres un ladrón Que me ha llevado a la ruin Te ha llevado a mi corazón De orgullo y basta de impa de mi vida Lo que eres un ladrón Que me ha llevado a la ruin Te ha llevado a mi corazón De orgullo y basta de impa de mi vida Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus ruedas dejé Mala mujer Mala mujer Me he dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus ruedas dejé